Si quieren guerrear contra mi El medido va nunca a castigo Donde tu sombra es tu único amigo Esos son lesiones que en la vida yo he aprendido Verlas por lo tuyo y por tu bolsillo Hasta la muerte Porque si te unes de suerte Recuerda para hacer dinero Hay que joderse Pero voy a toa yo no creo limitaciones La cifra es el dinero Y tocar los corazones A través de mis canciones Porque el lirical yo soy de los mamatones Humildemente fronteando Cada día buscando Como te estoy que no me escapo Si uno nace para ser de la calle Como yo Eso no lo cambia nadie Los veteranos No me comunicaciones Cuando se trata de esto Yo sigo a plato con melones Puerto Rico Joey Simple y sencillo Querían tirar Porque tienen Porque tienen Que no ando solo Solo Si quieren guerrear contra mi Si quieren guerrear contra mi Si quieren guerrear contra mi Tira pa'lante Tira pa'lante Si quieren guerrear contra mi 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 Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Ya que estoy probao' Si me tienen Te voy a chocar Que se pongan del amigo Pa' poderlos matar Que ellos se creen Que conmigo van a inventar Pues yo lo dudo No me dejo pisotear Que hablen claro Si conmigo quieren guerrear Si como quieran a los puños Me los voy a llevar Tire en un round Es menos les voy a rajar Pa' que protegen con orgullo Y se puedan pautar Si quieren guerrear contra mi Si quieren guerrear contra mi Si quieren guerrear contra mi Tira pa'lante Tira pa'lante Si quieren guerrear contra mi Si quieren guerrear contra mi Si quieren guerrear contra mi Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Que se tiren contra mi Boy Y hablen lo que quieras de mi De fin a cabo voy a subir Que se tiren contra mi Boy Que hablen lo que quieras de mi De fin a cabo voy a subir El nene gente, esto es simple y sencillo, tranquilito, sin hacer mucho ruido, que por ahí viene la ráfaga este tío El nene, Joey, el que reestraya, y quien más, también Sangre nueva, con mi sub, agosto 30 Gemma, woo ¡Gracias!